La Vida 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 Gracias La Vida La Vida La Vida Tuvimos que movernos tantito porque esta a reventar La Vida ¡Hijo de su madre! ¿Como lo voy a hacer? Cuatro Dime dos de cuatro ¿Por aquí? La Vida La Vida La Vida El La Vida Gracias hermano Gracias 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 El hígado de mis favoritos aquí está bien bueno El hígado de cebollado Qué bárbaro Gracias Hasta luego Aprovecho Gracias 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 Nos vemos chavos hasta luego Eje 124 casi esquina con carretera 57 Aquí mero los encuentran Bueno bonito y barato Bueno bonito y barato Yo le voy a pedir una quesadilla Yo le voy a pedir una quesadilla mitad hígado encebollado y mitad adobada por favor Seguro Seguro ¿Acomo da las quesadillas? ¿A 30 pesos? A 30 pesos ¿A 30 pesos? A 30 pesos? 30 pesos ¿A 30 pesos? Y los tacos Igual a 30 Ok Le voy a encargar un consumecito para mi quesadilla Si, por favor. Gracias. La hígado, mitad. Todavía no me. ¡Hombre! Gracias. Sí, ahí me ha sido el contrato. Salsita de molcajete. Tuvimos que movernos tantito porque está a reventar. Salsita de molcajete. Salsita de molcajete. Fuera. No más esto. Hijo de su madre. ¿Cómo lo voy a hacer? Está gigantesco. Vamos a probar el hígado encebollado primero. ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Wow! Wow, el hígado encebollado es muy muy especial, tiene una textura como granulosa, un sabor intenso, delicioso, muy muy suavecito y como lo guisan con la cebollita queda exquisito, a mucha gente no le gusta pero no saben de la que se está aprendiendo, el hígado encebollado es genial, delicioso. Sweet baby Jesus, con un poquito de consomé de barbacoa, especial, desayuno de campeones aquí en San Luis Potosí, México. Increíble, wow, excelente lugar, se los recomiendo. Ahora vamos a probar la parte que trae, carne de puerco marinada al pastor. Muy rico el pastor también, la adobada. Se distingue de inmediato el cambio de sabor entre el hígado y el carne al pastor. La carne al pastor adobada con su chilito, con el adobo de chile que le ponen, un poco dulce, totalmente diferente. Son muy buenas las dos opciones. Esto es el paraíso. Y el consomé con carnita, súper ganador también, delicioso. Muy rico sus quesadillas, delicioso. ¿Cuánto le debo de la quesadilla y el consomé? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? Cóbrese, cien, por favor. Para dejar ahí algo. Gracias, muchas gracias. Que les vaya bien. Este, en especial, mis suscriptores quieren agradecerles su amabilidad, que me hayan dejado grabar. Y de parte de, de parte de Carmen Natal Rosario, Stephen Scherer, Linette Stanford, Eski Pro, Miguel Vásquez y Robert Maillo. En especial, ellos le quieren agradecer todo su esfuerzo y toda su dedicación. Y como símbolo de gratitud, me mandaron una propina extra para ustedes. De parte de todos ellos, en agradecimiento, aquí están dos mil pesos, que son cien dolaritos. Ok, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Muy ricos sus tacos, muy recomendables. Muchas gracias, Carmen Natal Rosario, Stephen Scherer, Linette Stanford, Eski Pro, Miguel Vásquez y Robert Maillo. Propina entregada, aquí entregada a los tacos Rebolloso. Está buenísimo, se los recomiendo mucho. Muchas gracias. Al contrario, Stephen. Hasta luego, gracias.